El Presidente de la República inauguró la primera farmacia especializada para pacientes del Hospital Nacional Rosales. Acompañado de las autoridades del Ministerio de Salud, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, inauguró la primera farmacia especializada para pacientes con enfermedades crónicas en condición estable. La farmacia proporcionará medicamentos a pacientes del Hospital Rosales con enfermedades como hipertensión, cardiopatía, isquémica, diabéticos, convulsivos con cefaleas, vasculares, entre otras. Vamos a comenzar un sistema diferente, donde los pacientes van a tener oportunidad no solo de recibir el medicamento, sino de recibir la atención adecuada, cómo usar el fármaco. El objetivo es disminuir las aglomeraciones, darles el medicamento, darles consejería, darles calidad y calidez en la atención. Esta es la primera fase. La titular de salud explicó por su parte que cuatro farmacias más serán inauguradas. El otro año se abren otras dos farmacias más, la de la región occidental, la de la región oriental, y en el siguiente año, 2016, terminaríamos con la central y la paracentral. Para el funcionamiento de la primera farmacia especializada se invirtieron 1.5 millones de dólares, que incluye la contratación del recurso humano, compras de medicamento, mobiliario de oficina, obras de infraestructura y equipo informático. Fidel Tolosa para Tele2.